Como todos los años, me animo a exponer lo que hacemos durante todo el año. Esta es la última exposición que salimos. Y bueno, esperando ahora, dentro de pocos minutos, va a ser empezar ya lo que es la jura. Y ansioso a ver los resultados, cómo nos va y cómo culminamos la campaña, digamos. Claro, le explicamos a la gente, para ser didácticos, escribanos, la jura y un jurado que admite, analiza el animal, ve todo su mapa genético, su desarrollo cárnico y demás, y evalúa. Claro, el jurado evalúa el animal fenotípicamente hablando, es decir, lo mira, y con algunos datos puntuales, como puede ser si está preñado, la circunferencia escrotal en los machos, o ciertas características de cada una de las razas, y después toma su decisión, y ahí van saliendo los primeros, segundos puestos de cada una de las razas. O sea, lo atípico de esta muestra, y por ahí, ahí el jurado tiene que demostrar su capacidad, que jura varias razas, es decir, jura a Shorton, jura a Angus, jura a Brafford, jura a Brangus, jura a Hereford. Entonces, todas las razas son distintas, entonces, tiene que tener un abanico de conocimiento, y que en este caso, jurado, como todos los que hemos tenido siempre, han sido gente muy, muy, muy capacitada, muy conocedora del ambiente. ¿Y qué juran en cuanto a la raza que ustedes presentan en el oliva? Y el Angus es la raza que se jura, se lo mira al animal fenotípicamente hablando, se mira corrección de pata, corrección de mano, los prepucios, la cabeza, los anchos del lomo, las encoladuras, los pechos, siempre se trata de que el animal mirándolo de atrás sea ancho, mirándolo de adelante sea más fino, sobre todo en las hembras, se mira mucho la cabeza, la forma de la cabeza, hay muchísimas cosas, y yo creo que la más complicada de todas, porque lo he estado charlando con los criadores, es la Bráfora, la Bráfora es la más complicada de todas, no solamente se mira un montón de ítems, y en esa se mira más aún. Claro, porque es la conjunción de dos razas en una. No solamente la conjunción, sino que es la más complicada de nacer, el Bráfora es el más complicado de nacer. Bueno, escribano que tenga mucha suerte, y que tenga mucha suerte la sociedad rural en esta convocatoria anual, porque hay algo que la gente también tiene que saber, el campo sostiene la economía de este país, por eso hay que seguir apostando, como hacen ustedes, el desarrollo genético, otros lo harán con el tema granos, pero el campo es el motorizador de esta economía del país. Sí, yo creo que la gente eso lo sabe, los políticos lo saben, pero bueno, siempre somos los que más apuleados estamos, seguimos, mañana escucharemos a los iluminados de siempre, de los políticos que van a venir de turno, a hablar seguramente de la ley de bosques, como siempre y como todos los años, pero mientras tanto, los churquis, los renovales, el garabato, sigue creciendo, las especies, los árboles que no son de la zona, como en la zona donde estamos nosotros, y siempre verde, que es un árbol, para que la gente se dé cuenta, es el famoso ficus, que es foráneo, no se instaló ahí, porque tenía las condiciones, hoy en día ese árbol nosotros no lo podemos tocar, y el consumo de agua de ese árbol es totalmente nocivo para el lugar, a comparación de lo que puede ser un agarrobo, a comparación de lo que puede ser un tala, un piquillín, un chañán, entonces, pero bueno, seguimos trabajando, somos porfiados, y esto se saca adelante trabajando. Este año tenemos muchas presiones impositivas de todos los ámbitos, pero bueno, vendrán años mejores, veremos, lo que sí estamos convencidos de que este es el camino que hay que recorrer, y no abandonarlo, por ciertas políticas que nos beneficien o no nos beneficien. Bueno, mucha suerte, Pedro. Gracias a ustedes.